Otro capítulo dramático para el ejército ucraniano. Cuatro brigadas de soldados ucranianos expulsadas de Krynki. ¿Cuántas vidas habrá costado? En una operación relámpago, la ciudad fue liberada como parte del avance de las Fuerzas Armadas de Rusia hacia el oeste. En una operación combinada de tropas terrestres y paracaidistas, las fuerzas rusas expulsaron a los ucranianos de la localidad, mientras en Kiev, los responsables del conflicto contaminaban el ambiente con sus discursos huecos. ¿Qué ocurrió en Krynki? ¿Cómo se ha reflejado en los medios oficiales ucranianos? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En la región de Gerson, en el pueblo de Krynki, se llevó a cabo una operación militar donde las fuerzas rusas de la Brigada de Guardias y paracaidistas lograron expulsar a las fuerzas ucranianas, según un comunicado oficial del gobernador de la región, Vladimir Saldo, publicado en su canal de Telegram. Se informó que, como señal de la liberación del pueblo de Krynki por parte de las tropas rusas, se realizaron ceremonias para desplegar el tricolor estatal ruso y el estandarte de batalla de la Brigada de la Guardia. El ministro de Defensa de la Federación Rusa, Sergei Joigou, también emitió una declaración oficial con respecto al cese de la operación en la aldea de Krynki. Según sus declaraciones, en la zona se encontraban concentradas cuatro brigadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, cuya misión principal era avanzar hacia la costa occidental de la península de Crimea. Este evento escenificó otra etapa de las hostilidades en el territorio de Gerson, marcando el fortalecimiento del control de las fuerzas rusas sobre la región. Al informar sobre la operación en Krynki, el ministro de Defensa, Sergei Joigou, explicó que este asentamiento en la orilla izquierda del Dnieper está completamente bajo control de las tropas rusas y se han construido allí las defensas necesarias. Cuatro o cinco personas se esconden en algún lugar y se les ofrece rendirse, dijo Joigou. El titular del Ministerio de Defensa expuso su valoración de lo que ocurre en este ámbito. Dijo que, de acuerdo al informe del comandante de las Fuerzas Aerotransportadas, Mikhail Teprinsky, las fuerzas rusas ocupan toda la costa de los ríos Krynka y Konka. No solo hay puestos de observación allí, sino que también hay tropas estacionadas allí, explicó. Todo nuestro trabajo en la dirección de Gerson del grupo Dnieper comenzó el verano pasado, cuando el enemigo estaba preparando un gran avance aquí, dijo Joigou. Comentó que el objetivo de Ucrania era bloquear el tráfico a Crimea, por lo que se decidió construir tres escalones de defensa allí. Entonces, según Joigou, comenzó la defensa activa y la superación diaria de las fuerzas enemigas. Desde el verano pasado hasta el día de hoy, el enemigo en realidad perdió entre 3.400 y 3.500 personas allí, expuso el jefe del Ministerio de Defensa. Tras la conquista de la estratégica ciudad de Avdivka la semana pasada, Rusia ha intensificado su ofensiva. Las tropas ucranianas habían logrado mantener posiciones en Krynka desde noviembre, a pesar del intenso fuego de artillería rusa. Como ya es habitual, la propaganda ucraniana negó esta información. No es cierto, dijo un portavoz castrense desde el Frente Sur, que añadió. Las fuerzas de defensa del sur de Ucrania continúan manteniendo sus posiciones en Krynka. Según la versión de Kiev, las fuerzas rusas lanzaron un asalto contra esta localidad, pero sufrieron pérdidas significativas y se retiraron. La situación en Krynka está bajo control de las tropas rusas. Es un hecho. Las unidades del ejército ruso, desplegadas en la zona, ya controlan los pasos del río Dnieper en dirección a Crimea. La ofensiva rusa continúa asestando golpes al régimen de Zelensky, y los de la OTAN y la Unión Europea están más que preocupados. En declaraciones a la prensa, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, reconoció que dos años después del inicio del conflicto ucraniano, la situación en el campo de batalla sigue siendo extremadamente grave. Dicho en palabras más corrientes, Stoltenberg reconoció que el ejército ucraniano no tiene futuro. No obstante, Stoltenberg reafirmó el compromiso de la comunidad internacional en apoyar a Ucrania, asegurando que el país puede seguir confiando en el respaldo de sus socios internacionales. Y aquí acudió a la fábula del burro y la zanahoria. El burro, por supuesto, es Zelensky, y la zanahoria que le ofrece Stoltenberg está en su declaración. Ucrania se unirá a la OTAN no es una cuestión de si lo hará, sino de cuándo lo hará. Esta afirmación ratifica la política de la alianza, de seguir combatiendo hasta el último ucraniano. Para continuar con el show, llegó a Kiev Úrsula von der Leyen, acompañada de otros líderes de países europeos. Fueron a conmemorar el segundo aniversario del conflicto ruso-ucraniano. Más que nunca, apoyamos firmemente a Ucrania. Financieramente, económicamente, militarmente, moralmente, escribió en su cuenta de X von der Leyen. Se trata de eso. Espectáculo. Están todos petrificados ante el descalabro sufrido por Ucrania Nabdivka, de donde sus fuerzas armadas salieron en desbandada, dejando tras de sí un reguero tétrico de cadáveres y cuerpos heridos, compañeros de armas de los que cedieron a la fuga. Los actores principales en la función ejecutada en Kiev fueron von der Leyen y, por supuesto, el comediante Volodymyr Zelensky. Mientras en todo el frente de Donetsk, Yershon y Saporilla, sus tropas sufrían la falta de municionamiento y de hombres bajo el feroz ataque del ejército ruso, los flamantes líderes se deshacían en discursos altisonantes. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, recibió la simbólica visita de los cuatro líderes internacionales, coincidiendo en el segundo aniversario de la ofensiva militar iniciada por Rusia hace dos años. «Estamos 730 días más cerca de la victoria», proclamó Zelensky. ¿Para quién cantan victoria a estos líderes occidentales? ¿Quedarán muchos que se crean sus discursos? En enero, el canal alemán de televisión NTV reportaba, después de entrevistar tropas ucranianas, que el ejército carecía, además de municiones y hombres, de motivaciones para seguir combatiendo. La pérdida de moral es tal que, según reportan medios ucranianos citando fuentes militares, cuando llegó la orden del jefe del ejército para retirarse de Abdibka, las fuerzas ya habían abandonado la ciudad y no hubo retirada organizada por escalones. Fue casi un sálvese quien pueda. Sin embargo, los líderes políticos prosiguieron su marcha hacia los desastres fácilmente predecibles para Ucrania, acompañados por un coro de apoyo de los medios de comunicación que siguen ahogando o deslegitimando deliberadamente las voces discrepantes. Esto, precisamente, es lo que representa la payasada montada en Kiev por Zelensky, Von der Leyen y Comparsa. Mientras las ciudades siguen cayendo ante el avance incontenible del ejército ruso y los soldados ucranianos siguen sacrificando sus vidas en sitios como Kringky, los actores continúan en su zainete. Si quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scala, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande